Voy a cerrar la ventana, porque tengo la ventana abierta Ahí estamos ¡Ja! ¡Hola gente! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Overwatch Y vamos a probar ¡Uy! Un segundito, ahora Bueno chicos, estoy aquí para deciros que Estoy grabándola después de grabar el vídeo Que vais a ver, y era para deciros Que al principio yo pensaba, la intención era grabar Un vídeo con Tracer y que saliera una partida En plan de guapa, en plan de las que hago Normalmente con Tracer, en partida rápida Porque competitiva sigo siendo igual de banca Y pues no tuve suerte Porque como veréis un ratito Me quedaron a Tracer, y resulta que cogí la Widowmaker Y salió una partida bastante interesante O sea que, os dejo con ella Para que la veáis y la disfrutéis, y me digáis en los comentarios Que os parecen y si os gustan estos tipos de vídeos Así que, dentro vídeo Me levanté por... Ah, pues yo y me levanté por la mañana Y... ¡No! ¡No! Me ha quitado a Tracer ¿Has visto esa Widow? Que hace tiempo que no la cojo Sí, hace mucho que no cojo a Widow Aunque bueno, yo la Widow también la quiero mucho Hace un montón que no la probé y que no la disfruto, tío Ahora ya soy muy mala, o sea, era más buena antes cuando hacía algo Ahora ya... Perdí, la perdí y todo, o sea... La práctica Sí, tío, antes tenía... A ver... ¡Uy! Tenemos una Widow ahí fuera, creo, eh! Tenemos un torbión con una torreta, tenemos una Widow... No, una sombra, creo que es Es que solo oigo el sonido Tenemos la torreta ahí, que me gusta la torreta mucho Porque es perfecta para mí Un soldadete Sí hay Widow, eh, porque le he encontrado su mina De veneno Eso va a ser interesante, lo de la Widow Muy interesante El otro día vi un vídeo de un tipo haciendo una... Una horriaza con Widow ¿Traeis el cine de... Es que... Esto de Navidad? Muerto, Zanjata No, me pillo Uf, casi No Mierda, joder Muerta Dios, qué bueno Me ha cato No, qué pena Casi me sale, tío Qué pena Es que me encantaría No, me matan Me matan Me matan Uf Uf, lag, lag, lag No, me matan No, me matan No, me matan Tenemos una tracer Que venía por mí fijo, aparte Venga, va Uf, casi Uh, la Widow No, hija de puta Es que ahora me pillo ya a mí Qué cabrón No, no Esto ya es personal Cuando te vas a tocar con una Widow Es como... Es como... Ah, a ver quién puede con quién Al principio la maté yo Lo maté ya a mí Pero bueno Dios, siento mucha presión Cuando juego Widow, tío Si la veis por ahí Decidme dónde está, eh Dónde está, me pillo Torreza y liga Detectada El enemigo tiene un teletransporte Uf Vale Te tiro Mi habilidad definitiva Se está cargando Veo el TP Yo tengo mi TP ya ¡Muerta! La Widow de ella Sí señor Eh... Por mis escudos Pero me da igual Lo que tú creas Voy a por el TP de ellos Uff Cuidado Tienen un teletransportador Uf, no Muerta la sombra ¡Dios! ¿Te ha sido unas epicazas? O sea Que vamos Ni yo misma, tío Es que es impresionante ¡Uy! La sombra Se me trataba de mierda Vale, no Uf Eso no puedo, eso no puedo, ¿ves? ¡Ay! La tracer tiene la skin ¡Qué guay! ¡Uh! La Widow, no ¡Socorro! 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 Uf Vale 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 Viene por mí La Widow se ha picado conmigo, tío ¡Guau! ¡No! ¡Casi me pilla! ¡Uf! No lo he pillado, qué pena No lo he pillado 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 Jamás ¡No! ¡Que me pilla! ¡Joder! Ayúdame, chicos, por favor Por favor, una ayudita Muerta Dejo No lo he pillado Pero no lo he pillado No lo he pillado No lo he pillado ¡Muy! No lo he pillado Aunque me pilla No he pillado ¡Ay! ¿De qué te ha pillado? Uy, casi No, no La primera racha de 9 Que pena, tío Estoy moviando yo la carga, tío Tío, es que yo estaba parándome con la WD de ellos Que bueno, me alcanzó Tienes EP, ponlo, ponlo O no pon escudos, da igual Pero voy a poner Escudos Voy a poner en un sitio docente ¿Pero pones escudos o TP? Ah, TP Vale, pues voy por él, ya Vale, me gusta ese sitio Para ti va perfecto Perfecto, sí Quiero pillar a la tracer No lo puedo creer No, no me lo puedo creer Uf, que viene por mí La torre, la... Dios, se ha pillado el WD de ellos, tío En fin, no puedo creer esto Estoy ahí muerta Parece que hay mi cadáver, no era lo tuyo Vale, a ver, vamos a ver Necesito matar a la WD de ellos Me está pillando La WD, la suya es un poquillo mala, eh Sí, lo sé, lo sé Lo sé porque, a ver, la estoy reventando yo Y yo no soy buena con la WD, tío Pero sí, la estoy reventando Queda un uso para... Muerto Vale ¿Dónde está la WD de ellos? La oigo, pero no la veo La oigo, pero no la veo ¿Dónde está? Bueno, pues... GG Oh, perdí el oro Qué pena, tío Guau, pues ya me he reído mucho Es que me he reído mucho Tienen que irse yo, eh Pensaba que me podéis expelir a mí Me he reído mucho Dime quién soy yo, por favor Ay, no, qué susto Claro que no me estoy Ay, Dios mío Vale, pues sí Bueno, chicos Así como... Pues me olvido de despedir el vídeo Porque soy un desastre Personificado Y como voy a seguir jugando Como amiga A Betana Plop Pues seguí a mi bola Entonces me olvido de despedir el vídeo Así que Vas a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho Y que le dais un like Para hacerme feliz Y para que te quieras mucho Aunque si no se lo das No pasa nada Porque yo os quiero igual Porque venga todo el mundo Así que nos vemos en otro vídeo, chicos Chao